Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera pool, baby. Check it, check it, check it,체 it, check it, you go check it, come on, check it, check it, you the other way? Las zonas destrozas, que esto es otra cosa, esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas, Es tan peligrosa con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro, terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Cheki, 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 cheki ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Cheki, 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 cheki Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver toda la chapa y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozé el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap acaso sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la cueca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chekiing, 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 chekiing... Como ve, dame una vueltita otra vez Chekiing, 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 chekiing ¡Chaki, chaki, chaki, chaki! ¡Chaki, chaki, chaki, chaki! Tú la ves